Dice, 20. Ricardo puede ordenar su colección de cromos por parejas, por tríos y en grupos de 5. ¿Cuántos cromos tiene Ricardo sabiendo que son más de 80 y menos de 100? Vamos a ver, si tengo que agruparlo entre 80 y 100, tiene números más grandes que tengo que hacer. Ya os expliqué la semana pasada, no os acordáis. ¿Qué os expliqué? ¿Cómo se elegía entre hacer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? ¿Cómo se elegía? En un problema yo tengo que elegir. ¿Qué hago? El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se elegía? Nada, ¿no? Eso es lo que estudiáis. ¿Vale? No se sabe explicar las cosas, ustedes de un día para otro ya no... Pues había que ver si el número que estaba buscando era mayor o menor. El número que estoy buscando, ¿qué es mayor o menor? ¿Cómo? ¿Es mayor? ¿Por qué? Es que no vale decir menor o mayor. A ver si es cierto. ¿Vale? No vale. Eso no vale. Bueno, pues el número que estoy buscando es mayor porque me dice que tengo que buscar un número entre 80 y 100. Si el número que busco es mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? No. No. Hay que hacer mínimo común múltiplo. Si el número que busco es menor, lo podéis apuntar, por favor, y estudiarlo. Tengo que hacer el máximo común divisor porque el máximo común divisor es menor. Y si el número que estoy buscando es mayor, hay que hacer mínimo común múltiplo. Entonces aquí tendría que hacer el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. Que es multiplicar los tres números porque no tienen factores comunes. 30. ¿Qué pasa? Que me dicen que... Que el número de cromos que tiene Ricardo es más de 80 y menos de 100. Entonces yo me cojo el 30 y voy haciendo múltiplos de 30. 30, 60, 90, 120, etc. Hasta llegar a un número que esté entre 80 y 100. ¿Qué número de estos están entre 80 y 100? El 90. El 90. Puede ser la solución. Es decir, Ricardo tiene 90 cromos y lo puede agrupar en grupos de 2, con lo cual tendría 45 grupos. Lo puede agrupar en grupos de 3, con lo cual tendría 30 grupos. Y lo puede agrupar en grupos de 5. Con lo cual tendría 14 grupos. Perdón. 18 grupos. Perdón. 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 Gracias.